...o cumpliendo, dime a ti, ¿dónde estás? ¿Qué nos da yo? Y así ve la esperanza perdida, de volver a escucharte en mis brazos Y de cuando te salgo viviendo, que mi vida me ha cerrado pedazos Ven a ver lo que queda en el nombre, que el tiempo que yo sin marido Ven a ver lo que he hecho de ti, renociendo en mi camino Y así ve la esperanza perdida, de volver a escucharte en mis brazos Y de cuando te salgo viviendo, que mi vida me ha cerrado pedazos Ven a ver lo que queda en el nombre, que el tiempo que yo sin marido Ven a ver lo que he hecho de aquí, renociendo en mi camino Ven a ver lo que queda en el nombre, que el tiempo que yo sin marido Ven a ver lo que queda en el nombre Ven a ver lo que queda en mi camino